Hola, ¿cómo están? Soy JP y estoy aquí para hacerte la siguiente pregunta. ¿Eres la clase de persona que quiere aprender a hacer películas, una serie o un blog genial, pero nunca aprendiste cómo hacerlo? Tengo una buena noticia para ti. Estoy aquí en Guarulios, yendo a Galápagos, porque descubrí que hay un grupo filmando una serie, y yo voy a estar tras bambalinas descubriendo cómo filmar, cómo se hace un guión, cómo hacer varias cosas. Te quiero invitar a venir conmigo para descubrir este increíble arte, que es el arte de hacer videos. Ven conmigo. Amigos, acabo de llegar a Galápagos. Fue rápido como una inyección. Voy a tomar un bus, un camión o camioneta, y una balsa para llegar a la isla. Hola, amigos. Después de una buena noche de sueño, les voy a mostrar el hotel donde estoy. Está un poco desordenado porque no he tenido tiempo, pero ayer estaba tan entusiasmado hablando con ustedes que no les dije dónde queda Galápagos, qué estoy haciendo aquí, ni qué proyecto es este. Y para que aprendamos juntos, les voy a mostrar el material que explica mejor este proyecto, amigos. Vean esto. El archipiélago de Colón o Galápagos como es conocido, es un conjunto de islas volcánicas en el Océano Pacífico. Con fauna y flora muy ricas, el archipiélago ecuatoriano se compone de 13 islas mayores, 6 menores y más de 40 islas pequeñas, de las cuales solo 4 están habitadas. En la principal, Santa Cruz, acaba de ser inaugurado el Museo de los Orígenes de la Naturaleza de la Iglesia Adventista. En este archipiélago paradisiaco, está siendo filmada la nueva miniserie de la educación adventista, Aventuras en Galápagos. En la historia, tres exploradores adolescentes, estudiantes de la educación adventista, ganan un concurso y son premiados con un viaje a Galápagos. Sin embargo, no se imaginan lo que les espera allá. Evie, Liz y Max terminarán involucrados en grandes aventuras, descubriendo los misterios del origen del universo. ¿Vieron el proyecto, amigos? Muy genial, ¿no? Tengo la primera entrevista ahora. Estoy un poco nervioso, yo siempre disfruté haciendo videos y ahora voy a aprender con profesionales. Vamos juntos, amigos. Conseguí mi primera entrevista con Luciana. Cuéntame, ¿podemos decir que el guión es la primera etapa de una película? Se puede decir que sí. Lo primero que se hace cuando tienes una idea es crear un argumento. Porque existe una diferencia. Yo tengo una idea, JP y yo vamos a Galápagos. Ok, entonces debo crear el argumento. ¿Cómo llegamos a Galápagos? Porque vamos para allá. ¿Qué vamos a hacer allá? Es diferente. Y de ahí partimos al guión donde ponemos todo eso en contexto. Yo soy un director, como ya saben, y estoy creando mi película en Galápagos. Pero hay gente que no sabe. Dime, ¿por dónde comienzo a hacer mi guión? ¿Cómo organizo todo eso? Como ya lo sabes y lo sabes muy bien, la primera cosa en un guión es que vas a dividirlo por escenas. Entonces tienes la escena 1, la secuencia 1, y ahí vas a determinar si ella es interna o externa. Entonces le pones, tú sabes cómo es, ¿no? Sí, lo sé, claro que sí. Todo ordenado arriba, interna o externa. Un guión de cine puede dividirse en cuatro partes, encabezado de escena, acción, diálogos y transiciones. El encabezado sirve para introducir una nueva escena y debe describir tres ítems importantes, el tipo de lugar, el nombre del local y el horario. Debajo del encabezado es donde transcurre la escena. Allí aparece la descripción de las acciones, diálogo de los personajes y la transición de un take a otro. En la Internet se encuentran varios softwares gratis que entregan el formato automáticamente. Terminé mi guión. ¿Qué hago con él? Ahí pasamos a la fase de preproducción. El guión va a dirigir todas las etapas y también va a dirigir a todas las personas involucradas. Debe estar en manos de varias personas en realidad. En la primera reunión de equipo, pasa por las manos de cada uno para que cada uno desenrede su parte. Hola amigos, ¿cómo están? Un nuevo día comenzó. En realidad desperté porque están limpiando la habitación de al lado, pero no hay problema porque aproveché de hacer mi meditación. Y, ustedes saben que soy una persona bien ansiosa, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Luciana me presentó al elenco y al final decidí hacer un experimento. Miren lo que hice allá. Estoy aquí en la plaza de Galápagos buscando actores. Seguramente como soy buen director va a venir mucha gente aquí. ¿Prueba de actuación? Calma amigos, uno a la vez. Tres horas después. Estoy aquí buscando actores para mi película. ¿Quieres audicionar? Leer una frase con algunas expresiones. ¿Sabes leer? Romeo Julieta 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 Ahora, haz un poquito más alegre esa frase. ¿De qué sirve soñar si la vida conmigo es mala y hay una fuerza que te espera de mí? ¡Oh, muy bien! Ahora di la misma frase un poco más triste. ¿De qué sirve soñar si la verdad de la vida es mala? ¡Muy bueno! No hablas inglés, pero estoy de Brasil y estoy looking looking actor y actriz. Un poquito más misterioso, ¿sabes? Romeo ¡Oh, Romeo! Y hay una fuerza que te separa de mí. ¡Muy bueno! ¿De qué sirve soñar si la verdad de la vida es mala? ¿Do you...? ¡Ah, no sé hablar, amigos! Espera un poco, espera un poco, espera un poco. ¡Ajá! ¡Look! ¿You good, bad actor? ¡No! Bienvenido. ¡Bienvenido a Galápagos! Yo te vuelvo a llamar cuando se produzca una vacante. ¿Ya? Guarda mi contacto. ¿Ok? ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Está feliz! ¡Ja, ja, ja, ja! Ustedes vieron cómo sufrí, ¿verdad? Pero les prometo que voy a estudiar para mejorar mi inglés. Y ahora me arreglé aquí y estoy muy nervioso y ansioso porque realmente voy a conocer un set de filmación de verdad. Voy saliendo para entrevistar a los actores, las actrices, al director de fotografía, pero lo que quiero de verdad es entrevistar al director del proyecto. Entonces, ven conmigo y acompáñame. Amigos, ustedes no saben dónde estoy ahora. Llegué al set de filmación del equipo. Los actores están justo aquí, Maite, Lidia y aquí está el director. Le dije hola y ni me respondió. Pero está bien, ¿saben por qué? Todo el mundo está concentrado. Y ya que este bloque es el bloque de la preproducción, yo les voy a mostrar dónde comienza todo, encontrando un buen elenco. ¡Acompáñenme! Nosotros, nosotros no podemos hablar aquí porque están grabando la película. Ustedes se dieron cuenta que estamos en otro lugar porque allá estaban filmando. Yo intenté hacer un casting y me di cuenta que estos actores son muy buenos, pero no logré encontrar ninguno bueno para mi película. Y yo quiero saber cómo funciona un casting, cómo sabe si la persona sirve, cómo funciona esa parte. Cuando recibimos el guión, hacemos el decoupage y encontramos a los personajes, protagonistas y los que no son tan importantes que no tienen tantas escenas. Los extras, ¿no? Sí, sí, los extras. Cuando tenemos a los personajes principales, comenzamos a hacer una búsqueda por agencias. Si ninguno de los actores que se presentaron es lo que buscamos, entonces comenzamos a buscar por internet. A través de las redes sociales podemos encontrar personas que no tienen la posibilidad de estar en una agencia. Le entregué el texto a la persona, el actor o actriz. ¿Ustedes hacen alguna preparación? ¿Cómo funciona? Sí, cuando es contratado tenemos un preparador de elenco que se reúne con ellos por tres días y ahí comienza a encaminar a cada actor hacia su personaje. Es como si fuera una academia de actores. Exactamente. El actor ya deja de ser una persona física y comienza a ser aquel personaje ficticio. ¿No podría ser más lenta, mujer? Esta bóveda se formó con el paso de un flujo de lava después de la erupción del volcán. Pero es importante para mi documental. Pero dime una cosa, una película no son solo los actores, ¿no? Tiene varias cosas más. El productor hace que el guión se realice y le da toda la estructura al director para que él pueda grabar, pues él domina todo el set. ¡Salgan alegres, felices, todo el mundo riéndose! ¡Vayan hacia allá en dirección al mar! Pero atrás del set está todo lo que el productor tuvo que hacer para que todo funcionara y saliera bien. Sí, la preproducción. Sí. Tiene sentido, ¿no? Vaya... La preproducción. Exactamente. Y comienza a entrar en escena la preparación del elenco. Contratamos a la persona que captura el sonido directo y llegamos a un nuevo sector llamado dirección de arte. Me doy cuenta de que la preproducción es importante. Tener un buen elenco es maravilloso. Pero también me di cuenta que existe la parte visual. ¿Cómo se sale del papel y se le da vida a una película? Necesitamos hacer un estudio muy profundo del guión. En realidad, el guión... El guión realmente es importante. El guión es la base. Todos hablaron lo mismo. Guión, guión, guión. La personalidad del personaje. Sus características. El guión señala al equipo de arte el rumbo para crear. En la preproducción, hacemos un checklist completo para llevar las cosas y producir. Hay cosas que a veces, de acuerdo al guión, no existen en el mercado. Ah, tengo que comprar un libro de 1915. ¿Dónde encuentras eso? Entonces hay que producirlo. Luego miras el guión y ves que necesitas una localización externa. Bueno, el vestuario es parte del ADN del personaje. Para que el actor mismo entre en su personaje, es muy importante que sienta que es el personaje y las ropas van a complementar eso. El escenario consiste en todos los ítems que conforman una escena. En esta película solo tenemos dos localizaciones internas, que son la escuela y la oficina del Dr. Will. Y debemos transformar ese lugar en un escenario. Entonces, es extremadamente importante tener los objetos que hagan combinar la escena y el escenario. El escenario siendo creado en una locación y el vestuario vistiendo al personaje para lograr esa composición. Y cada objeto también debe contar la historia de la localidad, ¿no? Totalmente. Muy bien, Dudu. Muchas gracias por tu participación. El set de filmación es una locura. Nadie tiene tiempo para nada. Pero yo vi una chica que parecía ser el brazo derecho del director. Ella siempre conoce la logística, los horarios, sabe todo. Y hoy voy a conversar con ella y ver si puede ser el puente para conversar con el director de fotografía. Porque me di cuenta que él siempre está ocupado. Y mi última esperanza, que no va a morir obviamente, va a ser conversar con el director general del proyecto. ¿Será hoy el gran día? Estoy ansioso. Vamos para allá, amigos. Cuando se planifican las grabaciones, ¿el equipamiento es importante? Mira, en realidad el equipamiento es fundamental. Es pesado para ser transportado, pero es necesario definir antes de la grabación lo que se va a usar. ¿Qué cámara se va a usar? ¿Qué lente se va a usar? De ello depende la textura de tu película y la calidad de la imagen. El sonido es muy importante. Después de eso, nos vamos al set. Estoy un poco preocupado porque veo que en esa área de video hay muchas responsabilidades. Pero depende de la planificación de la preproducción para poder encajar todo a la perfección, ¿no? Y aquí te vas a dar cuenta que cada uno tiene su área y eso es importante para estar organizados también. Entonces hay una persona que se encarga del vestuario, otra del maquillaje, otra de la dirección, otra de la fotografía. Y así todos pueden conversar. Cada uno hace lo suyo y cada uno tiene su propia responsabilidad. A partir del cronograma general preestablecido, extraemos la orden del día. ¿Qué vamos a grabar en aquel día? Entonces, supongamos que hoy aquí vamos a grabar esa escena y esa escena. Al día siguiente, la otra escena y la otra escena. Es básicamente eso. Secuencia 14, plano A, toma 6. Anita, me doy cuenta que hay mucha gente trabajando, mucho equipamiento. ¿Cómo lo haces para que toda esa gente hable el mismo idioma? Para eso es necesario seguir dos cosas. Primero el guión y después el storyboard. ¿Sabes lo que es el storyboard? Claro que sí. El storyboard es como un borrador de la película que puede ser hecho en forma de texto o imagen y si eres un buen dibujante, este es el momento de hacer el storyboard. Una especie de dibujo de la película, un borrador donde dices que se verá en la pantalla, de qué manera se va a encuadrar a los actores y hacia dónde se van a mover en la escena. Una buena forma de prepararse es leyendo cómics. La diferencia entre ellos y el cine es que en la película puedes ver los cuadros en movimiento y solo un cuadro a la vez. ¡Acción! Amigos, estoy muy feliz porque logré sacar a esta actriz del set. Ella es Maite y tengo unas preguntas aquí. Maite, nacimos para el estrellato, para las cámaras. Esto es muy natural para nosotros. ¿Cuál es el papel del actor dentro del set? El actor necesita saber oír, principalmente lo que dice el director. Esta no es tu primera serie, ¿verdad? No, no lo es. Tampoco la mía. Yo también siempre hago cosas por ahí. Yo creía que nosotros, por decir nosotros, ¿no? Solo entrábamos al set y actuábamos. Pero el personaje, en este caso el actor, ¿tiene que lidiar con la cámara? Sí y no. Los que lidian con las cámaras son los camarógrafos. Entonces lo que debes hacer es respetar el espacio. El espacio, ¿no? Nunca mirar a la cámara a menos que te digan ahora vas a mirar a la cámara. Ahí está bien. Es muy importante voltear tu rostro hacia la cámara sin mirar a la cámara. Por ejemplo, estoy aquí, pero mi rostro debe estar aquí. Entiendo. Porque si no estoy de espaldas a la cámara y puede que haya hecho la mejor escena del mundo. Mi rostro está aquí y a la cámara tengo que hacer así. Eso. Hay que saber pararse en las marcas correctas. Ellos te dan esas marcas lógicamente de manera natural. Sí, muy natural. Oh, llegué a la marca. Tengo que parar. Sí, eso es. Exactamente. No se puede llegar al set esperando que lo que ensayaste antes, por ejemplo, en la preparación del elenco va a ser la misma cosa, ¿no? Y otra cosa que es importante saber es el encuadre. ¿Qué se está grabando? ¿Qué está apareciendo? ¿Y qué no? El encuadre es algo simple. No hay cómo equivocarse. Hay un plano general o abierto donde aparece el escenario o el lugar entero. Un plano medio en el que muestra a la persona de la cintura hacia arriba. También está el plano americano que encuadra a la persona de la rodilla hacia arriba. Y además existe el primer plano que se concentra en el rostro o en el detalle de una escena. Le da énfasis a los sentimientos de una forma más emocional. Y por último tenemos el primerísimo primer plano que muestra una parte del rostro como los ojos, las manos u otro detalle. Maite es lo siguiente. Mira, hay un problema grande en el cual necesito tu ayuda. Siempre intento hablar con Lincoln que es el director de fotografía. Él nunca me ayuda. Yo no sé qué hice de mal. Tú me ayudas a conseguir una entrevista con él, por favor, estaré muy agradecido. Puedo intentarlo, JP. ¡Gracias! ¡Gracias! Llegó la hora de salir de la teoría e ir a la práctica. Y voy a decir algo que siempre escucho que el director dice. Oh, Lincoln, el director de fotografía que no quiere hablar conmigo todavía dice enfoca aquí, enfoca aquí, enfoca allí. Y no son las focas de la isla, es sobre enfoque y desenfoque. Foco, amigos, es todo aquello que el director quiere mostrarle a la audiencia. O sea, tengo dos iguanas aquí a diferentes distancias. Quiero enfocar a la primera. Enfoco a la primera y listo. Está enfocada y la de atrás desenfocada. Ahora voy a hacer un cambio. La iguana de atrás está enfocada y la de adelante está desenfocada. ¡Así de simple! Amigos, aquí estoy con Maite. Gracias a ella voy a poder entrevistar a nuestro director de fotografía de la película. Y mira, Maite, si tú me consigues una entrevista con el director general serán dos aguas de coco, ¿ok? Finalmente, logré encontrar a Lincoln. Él me dio ese honor de estar con él. Este es Lincoln, director de fotografía. Lincoln, dime algo. Cada vez que voy a grabar algo con mi celular o una cámara, me doy cuenta que queda sin vida. Así a veces queda con luz en mi cara, a veces el fondo queda muy iluminado. No sé, ¿cómo puedo hacer una iluminación para que quede bien? Así como en el cine. Bueno, grabando con tu celular no vas a lograr la calidad que tenemos con las cámaras, pero se puede mejorar usando la luz natural a tu favor. Si vas a un ambiente bien iluminado, eso te va a ayudar. Este de aquí, por ejemplo. Ya está bien, todavía no conectamos ninguna luz, es solo la de la sala. Y cuéntame una cosa, ¿hay alguna técnica de luz que yo pueda usar para mejorar mi iluminación en caso de no tener la luz del sol? Existe una técnica básica que es la luz de tres puntos. Se usa para cualquier cosa. La iluminación de tres puntos es la base principal para la iluminación de una escena. En ella se utilizan tres puntos de luz para iluminar una persona o un objeto. Una es la iluminación principal y las otras dos son iluminaciones secundarias que van a modelar la imagen. El objetivo final es que la iluminación parezca la más natural posible sin que se perciba individualmente ninguna de las tres fuentes de luz. Y lo puedes hacer en tu misma casa. Puedes usar la luz del baño, la de tu espejo como luz principal. Si pones una lámpara atrás de ti se transforma en backlight y si colocas una linterna a uno de los lados se transforma en una luz de relleno. Eso te va a ayudar un poco. Me di cuenta que hay algunas luces, algunas técnicas que puedes usar como luz dura, difusa, no sé. Te escuché decir algo así en el set. ¿Qué es una luz dura? Depende del lenguaje que quieras usar en tu película o blog. Dices, yo quiero una luz más dura, entonces vas a filmar debajo de esa luz, por ejemplo, va a estar más dura la luz en el rostro. ¿Y yo podría tapar esa luz en caso que no la quiera? Puedes usar varias técnicas como difundir la luz. Vamos a suponer, no la usamos pero una sábana sirve. A veces estirando un paño en algún lugar ya cambia. Lo llamamos butterfly. Yo pensaba que era la hora del break y la usabas para taparte. Puedes usar varios tipos de telas dependiendo de la difusión que quieras alcanzar. Amigos, Lincoln también me enseñó sobre movimientos de cámara. ¿Quieren ver? Pan es cuando movemos la cámara horizontalmente, hacia un lado o hacia el otro. Tilt es cuando movemos la cámara verticalmente, hacia arriba o hacia abajo. Zoom in es cuando hacemos un zoom, o sea, nos acercamos al objeto que estamos filmando. Zoom out es cuando sacamos el zoom, o sea, la imagen se aleja del objeto que estamos filmando. Lincoln, gracias, fue difícil, te molesté bastante pero lo logré. Imagina conmigo tu escena favorita, aquella secuencia que te conmueve. Ahora imagina lo mismo sin audio. Todo cambia. Puedes estar seguro que va a perder una buena parte del encanto. El audio en el cine es así, es sutil pero hace toda la diferencia y cuando audio e imagen se encuentran puedes estar seguro que queda mucho mejor. Ricardo, no entiendo nada de audio. ¿Por dónde comienzo? Ok, JP, así funciona. En un primer momento conectas el cable del micrófono a la cámara. Generalmente cuando estoy grabando mis vlogs me doy cuenta que a veces hay ruidos extraños y eso me incomoda. ¿Cómo es eso? Bueno, fíjate bien. Si estás grabando por ejemplo en la calle con tránsito no hay ningún problema porque claro tu voz siempre debe imponerse, ¿cierto? Pero si el plano estuviera completamente abierto y se pueden ver los autos pasando por atrás es normal. Es súper normal. Quiero grabar mi película, quiero grabar mi vlog. ¿Cómo sé si mi audio está saturado o si está muy bajo? Cuando ves el nivel de grabación en la cámara que aparece ahí nunca hay que dejarlo reventar, hay que dejarlo en un punto medio. Nunca que llegue a rojo porque si hacemos eso se escuchará muy mal. Y por lo que veo aquí esto es casi su novia prácticamente pues él anda con ella por todos lados. Esto es esencial para el lugar donde estamos grabando ahora porque el ambiente tiene viento. Entonces para grabar en la playa tienes que usar esto. Ahora fíjate bien, si fueras a grabar en ambientes internos ahí puedes usarlo sin esta protección porque no es necesario en interiores y porque pesa más. ¿Con esto si quisiera? Exactamente, solo debes trabajar de una forma siempre dirigida a la boca de los personajes. En este caso sería así. Así es y esa vara se abre ¿no? Esta mide 4 metros. Ricardo, qué clase ¿ah? Hola hermanos chicos y chicas Eutempo calma amigos aún estoy confundido porque estuve mucho en Galápagos y ahora estoy volviendo a casa. Tengo que cambiar el interruptor de nuevo. Todo el equipo ya se fue de regreso a Sao Paulo y voy para allá a acompañar cada detalle de la postproducción que dicen que está más bonita aún. Ven conmigo. Ahora estamos donde está siendo editada la serie. Voy a conversar con el editor y ver cómo lo hace para armar este rompecabezas. ¿Vamos? Aquí estoy con Munir él es el editor va a editar va a darle vida organizar todo para que la puedan ver en forma perfecta en sus casas. Me di cuenta que no se graba en orden cronológico se graba la última escena el primer día y sigue así. ¿Y cómo lo haces para organizarte mentalmente y armar el rompecabezas? Básicamente el proceso es descargar todo el material lo cual lleva tiempo después hay que organizarlo por días después colocarlo en el proyecto y sincronizarlo. Tienes que ponerlo todo en una línea y sincronizarlo. ¿Y tú lo sincronizas todo? Sí. Hubo días que salimos a las 7 de la mañana y volvimos a las 6 de la tarde grabamos todo el día ¿y usas todas esas escenas? No uso el 90%. No podría ser más lenta mujer. Hay mucha variación de un plano tú vas a hacer una escena y esa escena tiene 5 planos tiene uno abierto tiene uno medio uno cerrado a veces hay un detalle en la mano tienes que verlos todos pero por ejemplo ahí entra el trabajo de Anita que me ayuda mucho Anita hace un informe donde dice los planos 3 y 5 están bien y reviso solo lo que ella dice que está bien si por alguna razón falta algo entonces reviso aquellas que descarté me di cuenta que hay muchas escenas grabadas en caverna donde está muy oscuro o en lugares muy abiertos ¿se pueden rescatar esas escenas en la edición también? Lo ideal es grabar de la forma más correcta posible para no tener ningún problema aquí pero aquí también lo puedes lograr hay un proceso de colorización lo sabes ¿no? Ah, claro que sí Después de la edición es el turno de la colorización cuando son hechas las correcciones en la luz y el color en una filmación las condiciones climáticas pueden ser un problema la luz puede no ser exactamente aquella que fue imaginada pero en la edición se pueden ajustar todas esas cosas por ejemplo tratar los colores de las escenas usando tonos más cálidos como el naranja en escenas más divertidas y tonos más fríos como el azul en las tristes Otra cosa que también he visto que hay en las películas es el asunto de los lettering ¿sabes? ¿es necesario explicarlo todo en lettering? No, no generalmente se sigue solo el guión a veces quieres situar a una persona sobre dónde es el lugar en qué horario qué día y si es importante para la historia lo colocas allí pero estáticamente donde lo pones eso también lo ves junto con el director Amigos es lo siguiente estoy emocionado ¿saben por qué? porque detrás de esa puerta está la tierra prometida voy a poder entrevistar al director yo lo vi allá en varios momentos pero siempre estaba bastante ocupado voy a poder intercambiar ideas con él porque aquí está siendo la finalización de la serie voy a respirar no me las voy a dar de admirador porque puede que vea mi perfil profesional y me contrate vamos allá este amigos es el director del proyecto el padre del proyecto Jefferson Nally pero yo le digo Jeff ¿está todo bien aquí? todo bien ¿quieres agua? no, muchas gracias ¿no? ¿todo bien? perfecto Jeff, yo estuve con ustedes todos esos días allá ¿verdad? aprendí mucho sobre cine, películas e iluminación tu equipo es un 10 y tú como director y padre del proyecto que tienes la visión completa quiero preguntarte ¿cuál sería el próximo paso? son dos etapas la primera etapa que consiste en esa parte de filmación realmente da mucho trabajo tú estabas allá junto a nosotros mucho trabajo amigo secuencia 5 plano A toma B vamos ¿vamos entonces? acción pero después al estar de regreso necesitamos revisar todo lo que hicimos ven y ven ver las imágenes imagen por imagen y para poder comenzar a hacer el montaje hasta la aprobación del primer corte fue así como llegamos al maravilloso archipiélago de Galápagos puede haber alteraciones ella no puede haber ido muy lejos al finalizar el corte y aprobarlo enviamos la película para realizar el color pero es importante para mi documental mandamos la película para hacer el sonido y también se envía a quien va a realizar la banda sonora de la película se junta todo se hace la finalización y se presenta para su aprobación final corten y luego después de 5 años vamos a ver la serie de Galápagos lista amigos cuando la película está lista ¿se la muestras a alguien? lo primero que hacemos y que tú puedes hacer es llamar a tu familia a un amigo cercano y entonces les muestras la película o el video y vamos a ver cuál va a ser la respuesta de ellos mira se le escapó una lágrima mientras estaba viendo vaya eso es genial a veces tengo miedo al poner un video en YouTube de recibir varias críticas y todo eso ¿cómo lo manejas? ese miedo aún existe dentro de nosotros es lógico que no a todo el mundo le va a agradar lo que hago entonces es necesario escuchar lo que las personas están diciendo para que pueda corregir aquello que hice y no estuvo bien en el próximo proyecto y después de toda esta clase que me diste ¿no? personalmente creo que voy a terminar haciendo una película ¿crees que podría ser un buen director? tienes toda la pinta de un director ok pero yo apuesto más por ti frente a las cámaras ¿como actor? sí como actor ¿un actor de verdad? de verdad no podría ser más lenta mujer te vas a unir a las tortugas de la isla es eso creo que descubrí algo no deberíamos haber ido al volcán sino que a la caverna caverna que genial pero ¿cómo se lee esto? es un mensaje en código creo que es mejor ir con el Dr. Will ¿conoces al Dr. Will? es mejor ir allá amigos piensen bien si tengo razón va a ser muy rápido está bien vamos yo sé por dónde es es por aquí y el Oscar va a Joao Paolo este es el primer Academy Award y la segunda nominación qué placer qué honor estar aquí voy a darte un abrazo mi querido director acabo de dejar mi currículum aquí también por si ya quieres quedarte con él puedes llevarlo a casa mi currículum fue una gran jornada la que tuvimos aquí pudimos aprender cómo hacer una película cómo grabar cómo editar cómo decupar y hacer muchas cosas si hay alguna duda solo debemos volver cuenta conmigo y hasta la próxima en esta escena en que simplemente tengo que correr por aquí la probabilidad de que sea yo el que me destroce es grande qué creen ustedes qué va a suceder obvio que voy a caerme pero ellos piensan en mí no solo piensan en el proyecto ¡Gracias! lo bueno de ser filmado y estar al otro lado de la cámara es esto no cargas peso me quedo solo con una mochilita haciendo gráficas no tengo que llevar 15 kilos en realidad son 30 20 kilos lleva Rianny pero es genial ¿cierto Rianny? ¡Gracias! ¡Gracias!